Música Mesquita Curiana, lo baila Aguirre Calla Angosta, Calla Angosta, la de una vereda sola Calla Angosta, Calla Angosta, la de una vereda sola Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria Sos la calle más humilde de mi tierra mercedina En los álamos comienza y en el molino termina En los álamos comienza y en el molino termina Calla Angosta, Calla Angosta, si me habrán ladrao los chocos Tum, 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 quién es y estaba a dos picos la tonada Calla Angosta, Calla Angosta, la de una vereda sola ¡Sí, señor!